Esta actividad que hemos realizado el día de hoy en Puerto López justamente se llama Diálogo por los Derechos de la Niña y Adolescencia. En el marco de la reforma al Código de Niña y Adolescencia hemos estado realizando en cada uno de los cantones este diálogo justamente con niños y niñas y los adolescentes preguntándoles sobre sus problemáticas, sobre las principales afectaciones en los derechos, si conocen los derechos y para identificar cuál es la que más le afecta tanto al grupo de niños y niñas como a los adolescentes. Entonces hemos trabajado una metodología justamente pensado en ellos a través de una herramienta que es para los niños y niñas un cuento que se llama Yo y Mis Derechos y para los adolescentes tenemos derecho a tener derechos. Entonces en el marco de esa metodología hemos podido identificar las dos principales problemáticas que acá en Puerto López ellos han expresado. Tiene tres objetivos, el primero es un tema de la consulta, consultarles a ellos sobre lo que piensan. En el segundo, el tema de identificar su problemática y el tercero que ellos propongan. Ahorita están proponiendo ante el GAC municipal y a las autoridades que están acá invitadas para que en lo local se trabaje esos dos proyectos que ellos plantean en los presupuestos del 2020. Y las problemáticas que ellos han identificado, los niños han identificado la violencia y el abuso sexual en su ámbito hogar y ámbito educativo. Y los adolescentes han identificado la problemática del tema del uso inadecuado de las redes sociales, que eso les limita el tiempo, las relaciones familiares se deterioran, no hay comunicación y eso también les trae peligros como el tema de la explotación sexual, el tema de trata de personas, en fin. Entonces ellos proponen un proyecto que el municipio desarrolle para trabajar para erradicar este tema y más bien invertir el tiempo en actividades culturales, artísticas, deportivas, tanto a nivel de barrios como a nivel de todo el cantón. Justamente vamos a escuchar a los padres porque los padres también han realizado un trabajo grupal. Entonces ellos, la recomendación que los chicos le hacen a los padres en este caso es que, en primer lugar, dentro de las actividades se van a plantear unos temas, unos talleres, charlas. En primer lugar, que participen, que asistan cuando llega al barrio esta capacidad, que asistan. Y luego que se sienten a dialogar con ellos, porque ellos también, por otro lado, los adolescentes van a recibir las charlas. Entonces la idea es que si los jóvenes, si los adolescentes reciben charlas, los niños y niñas también, los padres también, la idea es que estos tres se sienten luego en la casa, en la mesa, en el momento más oportuno para que conversen y lleguen a acuerdos y dialoguen. Y vayan dejando de lado esa forma que no conversan, no dialogan sobre las cosas que les están afectando acá. El grupo fue elegido, en este caso, 15 niños y niñas y 15 adolescentes. Entonces aleatoriamente se invitó, en este caso, a unidades educativas del cantón, que participaron, sí, significativamente las que son más, un poco, tienen mayor número de estudiantes acá.